En materia de legislación para reconocer los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+, Durango aún tiene algunos atrasos. A pesar de que hace dos años se aprobó el matrimonio igualitario, aún quedan temas por resolver, como la prohibición de las ECOCICS o mal llamadas terapias de conversión, que consisten en maltrato físico y psicológico para quienes se identifican como miembros de la comunidad LGBTI+. A ver, en lo local hay dos temas que me parece son urgentes. El primero de ellos es la identidad, una ley de identidad para las personas trans y la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión, ECOCIC, que ya pasó en la Cámara de Senadores, que ya pasó en la Cámara de Diputados y que esperemos que esta nueva legislatura lo retome justamente para proteger sobre todo a las personas más jóvenes que son las principales víctimas de este tipo de procesos fraudulentos. De hecho, en la pasada legislatura fue presentada una iniciativa para prohibir estas terapias. Sin embargo, a los legisladores no les interesó discutir y mucho menos aprobar el tema. Sí, sí se presentó en la pasada legislatura, pero no hubo una continuidad del proceso legislativo. Entonces, esperemos que esta legislatura, que ya le tocaría reformar esta parte. Ya se ha hecho en más de 15 estados y ojalá Durango no sea de los últimos en aprobar como siempre. Con imágenes de edición de Rogelio Castañeda, informo para Canal 12, Diego Rentería.